... Sí, la verdad que el número es grande, hay un trabajo en los 135 municipios con más de 74.000 escrituras firmadas y 50.000 entregadas y hoy en José C. Paz la verdad que hay un trabajo articulado entre el municipio y la provincia y esto permite que hoy se firmen 352 escrituras en José C. Paz, así que estamos muy contentos de estar aquí. Estuvimos a fin del año pasado y esperemos estar en los próximos meses también con más firmas y con más entregas. Molina, muchas gracias. Gastón, la presencia de representantes de la escribanía, ya acostumbrados. Sí, acostumbrados, la verdad que es un orgullo recibirlos, trabajar como decía recién el escribano en forma mancomunada, es un trabajo que ya creo que hay más de mil escrituras en esta gestión, así que estamos extremadamente contentos, los vecinos muy felices de que este día llegó. ¿Cómo deben hacer los vecinos que están esperando esta posibilidad? Se acercan a la dirección de vivienda que lo comanda Agustín López o a Casa de Tierras a través de Elba Benítez e inician el trámite y bueno, yo creo que hay una decisión política muy fuerte por parte de la provincia de acelerar los trámites de las escrituras y eso es lo que estamos encauzando. Gastón, ustedes tienen un trabajo muy, yo diría, insalubre, ¿no? Porque tienen que cuidar propiedades que por ahí los propietarios van abandonados, no las cuidan y bueno, ¿y hay necesidades por parte de la gente? Sí, por supuesto, se entienden de las necesidades, creo que las 7.000 viviendas construidas por Mario fueron parte de esas necesidades, pero por supuesto que uno lo que pide es la calma y pide también a las autoridades judiciales que por favor actúen porque a veces se tornan este tipo de controversias donde el accionario de la justicia si se demora, bueno, el problema aún es más grave, ¿no? Ramos, se hablaba usted también de la universidad y de la facultad de medicina para poder alimentar de profesionales a los nosocomios que están enaucados. Sí, es un proyecto que es a largo plazo, pero sin embargo es el proyecto del camino que es la educación y bueno, la facultad de medicina es una facultad inmensa que está realizando el intendente y es la culminación de la obra en materia de educación.